Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. El equipo periodístico de CNC Valledupar le da la bienvenida. Aquí está el desarrollo de la información. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC Noticias. Aquí está el resumen judicial de Valledupar y el Cesar. El alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uía, por una hora y media, respondió al interrogatorio en la Fiscalía 12 Administrativa de Valledupar por el caso del muro de Germán Piedra y Taque fue borrado por su administración. La diligencia judicial se llevó a cabo en las instalaciones de la URI Antiguo DAS y el mandatario se mostró tranquilo y seguro al momento de dar las explicaciones del caso. Al mandatorio le tocó explicar las razones que llevaron a su gobierno tirarle brocha al mural Valledupar, Tierra de Dioses, ubicado en las instalaciones del Consejo de la Capital del Cesar y constituido como uno de los íconos artísticos más importantes de la ciudad. Dijo en su defensa que presentó el concepto técnico del Ministerio de Cultura para desvirtuar cualquier señalamiento. Para el alcalde, esta es la oportunidad para que archiven el proceso, ya que según él no existió jamás un delito y eso queda súper claro, afirmó. Además del proceso en la Fiscalía, por presunto prevaricato por acción, el alcalde Tutuía también está siendo investigado por la Contraloría Municipal de Valledupar. Por la presunta afectación del patrimonio económico y cultural del municipio, hubo omisión ante la intervención de un bien de interés cultural, categoría a la que habría sido elevado por el Ministerio de Cultura mediante resolución número 0795 del 16 de junio del año 2000. Es de recordar que el mural pintado por el fallecido artista Germán Piedereita en el año 1990, fue borrado en el año del 2018, generando una gran polémica en la ciudad de Valledupar. Las autoridades del Departamento del Cesar habrían recapturado a Yamir Omar de Oro Espinosa, quien se había fugado de la cárcel Rodrigo Bastidas de Santa Marta el pasado 26 de julio, cuando la mayoría de los guardias del INPEC participaban en el desfile militar durante las fiestas del mar 2019. La detención de esta persona se realizó en el municipio de Río de Oro, cuando fue interceptado por uniformados de la policía, quienes le exigieron una requisa y al verificar su identidad fue recapturado. Yamir Omar de Oro Espinosa fue llevado de manera inmediata a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, en donde espera ser presentado ante un juez de garantías, quien nuevamente deberá definirle su situación judicial por el delito de fuga de presos y hurto agravado. Gracias por estar con nosotros en CNC Valledupar. El Departamento de Policía Cesar, en desarrollo de la cuarta fase del plan de choque, el que la hace la paga, construyendo seguridad y atención a las denuncias de la comunidad de Aguachica sobre la presencia de personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes, principalmente en entornos educativos y deportivos, los cuales también estaban incidiendo en la ocurrencia de otros delitos como el hurto, las lesiones e incluso el homicidio, se realiza la Operación Apolo. La Operación Apolo es realizada por funcionarios de la seccional de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para lo cual se procede a realizar actividades de policía judicial, recolectando testimonios, denuncias, videos y demás elementos materiales probatorios, logrando evidenciar que la actividad delictiva de tráfico local de estupefacientes estaba liderada por una estructura criminal conocida como los zombies, quienes se hacían llamar así debido a que suministraban tanto alucinógenos a sus víctimas, que permanecieran como muertos vivientes debido a la adicción. Con las suficientes evidencias, el juez Promisco Municipal de San Pablo Bolívar expidiera respectivas órdenes de capturas y de registro y de allanamiento, lo cual permite en las últimas horas, de manera simultánea en diferentes puntos de Aguachica, realizar el operativo policial para atrapar a los zombies. La primera diligencia de registro y allanamiento se realizó en el barrio La Pradera, donde se logró la captura de Luz Gómez Carrascal, de 33 años de edad, y Víctor Amariz Vázquez, de 26. Simultáneamente, uniformados llegaron a la carrera décima del barrio San Marcos de Aguachica, donde se logró la captura de Luz Carrascal, de 66 años de edad. La acción policial continuó, esta vez en el barrio Villa Paraguay, donde se logró la captura de María del Carmen Gil, natural de Morales Bolívar, 28 años de edad, y de no ver ropero natural de Morales Bolívar, de 30 años. De igual manera, los policías llegan a la calle Quinta, con carrera 38, en vía pública donde capturan a Erken Carrascal, 29 años. Los antes mencionados tienen en su contra, orden de captura por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estufas pacientes, homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, emitida a Juzgado Promisco Municipal de San Pablo Bolívar, los cuales en las últimas horas fueron presentados a la autoridad que lo requiere, siendo cobijados como medida de aseguramiento. Obedece a un clamor de la policía que tenía 5 o 6 años de no recibir un vehículo por parte del municipio de Valledupá, y que increíble, pero solamente tenían a disposición 21 motocicletas para toda la ciudad. Una imprudencia a la hora de abrir la puerta de un taxi estacionado ocasionó que dos motociclistas se accidentaran. Uno de ellos resultó gravemente herido y a las siguientes horas falleció en un centro asistencial de Aguachica, donde ocurrió el percance vial. El siniestro que quedó grabado en una de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, ocurrió en la carrera 27 entre calle 4ta y 5ta de la citada población ubicada al sur del Cesar. Según se puede apreciar en las imágenes, el conductor del taxi, cuando se disponía a descender del vehículo, abrió la puerta chocando con una motocicleta que se movilizaba en esa misma vía. Este sujeto a su vez colisionó con otra moto, quedando dos personas gravemente lesionadas. Los afectados fueron socorridos y conducidos a un centro hospitalario, donde de acuerdo a los galenos, uno de ellos presentaba trauma cráneocefálico severo y politraumatismo. Con el transcurrir de los minutos, la condición física de Elías Álvarez fue empeorando, por lo que los profesionales de la salud lo remitieron a Valledupar, pero en el trayecto padeció de un paro cardiorrespiratorio que le produjo su deceso. La unidad criminalística de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizó la inspección técnica al cadáver y fue trasladado posteriormente a Agua Chica, donde será sepultado. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz Cesar. No, este es un sitio deprimente, es un sitio donde pulula la pobreza, la desesperanza, donde los niños no tienen futuro. Para transformar esta familia tiene que ser con una vivienda digna y precisamente haremos todo el esfuerzo que haya que hacer para darle una buena noticia a cada una de las familias. Feliz porque soy la primera ganadora. Alcalde, vemos cómo usted está materializando un sueño. Familias que hoy, con un techo digno, con una vivienda digna, con espacio público reconfortante, comienzan a transformar, a salir de esa brecha de desigualdad, de pobreza, en la que se encontraban para entrar a generar un nicho social y económico mucho mejor. Feliz, emocionada. Él no se imagina cuánto le agradezco a nuestro Señor Jesucristo y al alcalde este gesto tan bello que ha hecho con todos nosotros. No me cambio por nadie. Valledupar se posiciona cada día más como un destino turístico, cultural, ecológico y deportivo. Por unanimidad, Valledupar ha sido escogida como sede del 22º Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación y el 16º Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación. Estamos felices de que hayan escogido a Valledupar, de que nos den ese voto de confianza a los vallenatos para ser sede de este importante encuentro nacional e internacional. Más de 6.000 estudiantes e investigadores se darán cita en esta ciudad, donde la UDES como entidad certificada, junto con la alcaldía y las demás instituciones que hacen parte de esta linda red, haremos el mejor encuentro nacional que se haya presentado en Colombia. Así que del 8 al 12 de octubre, Valledupar se engalana. Nuevamente abre sus puertas de par en par para recibir a más de 6.000 estudiantes. Bienvenido el 22º Encuentro Nacional y el 16º Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación. Bienvenidos a Valledupar. Soy el presidente de la Asociación de Mercados Comunitarios Campesinos de Valledupar y estamos apoyando a nuestro candidato, a Guillermo Luque, con el número 15. Estamos invitando a los ciudadanos, a los votantes, que nos acompañen con este candidato al Consejo. Partido Verde número 15 y invitamos a la ciudadanía a que nos acompañen. Nosotros vendemos aquí todos los domingos y estamos para presentarles nuestros productos para que ustedes lleven cosas buenas de aquí, del Mercado Campesino de Valledupar y invitarlos a los compañeros, amigos de la asociación que votemos. Por el número 15, Guillermo Luque. Con tu voto de confianza, con la bendición de Dios, seré tu gestor comunitario en el Consejo de Valledupar. Marca Partido Verde número 15. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojábanas, La Paz, César. Les habla Emiliano Piedraíta Porras, candidato a la rectoría de la Universidad Popular del César. Quiero llegar a ser rector de la universidad para darle cumplimiento a la visión institucional que establece que la Universidad Popular del César para los años 2025 sea una universidad de alta calidad, incluyente y transformadora. Pero para eso debo ir de la mano de todos los estamentos de la Universidad Popular del César. Diario El Pilón, 25 años, entregando cada mañana las mejores noticias a nuestra región. Diario El Pilón, producido por nuestra gente, para nuestra gente. En sus 25 años, por el Diario El Pilón pasaron los personajes, las noticias, las opiniones, las historias, las crónicas. Diario El Pilón, en sus 25 años, se parece a nuestra gente. Janet Pumarejo, risas y sonrisas. Odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López. Y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas. Francisco Valle Angarita, le cumple al agro del César. Bueno, este es un sector que me toca el corazón, porque esta es nuestra actividad principal, y que hemos hecho vigentes esfuerzos para reactivarlo, para poder garantizar su dinámica, porque es nuestra principal vocación natural que tenemos en el territorio. Durante este gobierno, mil productores del campo se han beneficiado con incentivo de capitalización rural. 2.248 beneficiarios del programa de seguridad alimentaria. Se han realizado 22 alianzas productivas, beneficiando a 2.348 agricultores. Compromiso franco cumplido. Gracias por volver con nosotros. Somos CNC, Noticias Valle Dupar. Mauricio Galofre, ex directivo del Grupo Nule, aceptó ante el juzgado primero penal del circuito, con funciones de conocimiento, que falsificó varios documentos privados, con los que se ganó un contrato en el gobierno de Cristian Moreno Paneso, por más de 4.700 millones, para la pavimentación de vías secundarias y terciarias, en los municipios de Chiriguaná y San Martín. Mauricio Antonio Galofre Amin, en su calidad de ingeniero civil representante legal de la Unión Temporal Sabaneta, falsificó la carta de información de la Unión Temporal, denominado contratación con el cliente, certificación de parafiscales, seguridad social, el formulario de información financiera, documentos privados de la empresa Mainco S.A., los cuales fueron usados y presentados como soporte de la propuesta de la Unión Temporal Sabaneta, dentro de la oferta para ganar la licitación, dice la Fiscalía. A Galofre, el cual tiene beneficio de casa por cárcel, le giraron 1.467 millones de anticipo, en el marco del contrato número 1.400 del 2009, suscrito entre la Gobernación del Cesar y la Unión Temporal Sabaneta. Los recursos fueron devueltos en febrero del presente año, según informó en su momento la Contraloría General de la República. El exdirectivo del Grupo Nule tuvo la absoluta disponibilidad de los recursos girados y los gastó libremente, según lo evidencian los extractos bancarios expedidos por Bancolombia. Cabe mencionar que para el próximo 22 de septiembre, se dará la lectura de fallo donde se conocerá condena contra Mauricio Galofre, exdirectivo del Grupo Nule. Despierta Valladopar, marca Partido Verde, número 15, seré tu gestor comunitario. Nuestro programa de gobierno llamamos el Fondo Emprender, y aquí el mercado campesino, como lo están observando, es una muestra de que todos podemos tener emprendimiento, de que todos podemos tener nuestro propio negocio y a la vez generar empleo. Así sea un empleo que generamos por cada negocio que coloquemos en el Fondo Emprender, abastaceremos el desempleo en Valladopar. Les doy las gracias a todas aquellas personas que vienen diarias todos los domingos, desde cualquier punto de Valladopar, a comprar los productos más económicos en nuestro mercado campesino, que funciona desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana, es más, a veces hasta las 12. Muchas gracias a todo el apoyo que nos está brindando aquí el comatero, el mello, a ley a toda la directiva de APROMED, que es Asociación de Proveedores del Mercado Comunitario Campesino de Valladopar. Muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga. Con tu voto de confianza, con la bendición de Dios, seré tu gestor comunitario en el Consejo de Valladopar. Marca Partido Verde, número 15. Marca Partido Verde, número 15. Marca Partido Verde, número 15. Una caravana de monotaxistas terminó en disturbios en el centro de la ciudad de Valladopar. Un grupo que llegó allá a la plaza Alfonso López a generar desorden, intervino la policía, de allá se trasladan a cinco esquinas, de cinco esquinas al BVA y Pinto, ahí a esa esquina, allí interviene el personal de la policía con el ESMAD y disuelve este grupo de motociclistas. Al mediodía de este viernes, mototaxistas quebraron vidrio de dos buses de Transvalles, los cuales realizaban sus recorridos. Según informaciones, el primer bus atacado cubría la ruta zona céntrica de la ciudad, mientras que la otra recorría el barrio Sicarare. El conductor de esta ruta denunció que hombres motorizados se subieron al bus y se le robaron lo producido del día. En ese recorrido que ellos hicieron, tenemos conocimiento de una buseta a la cual le causaron daños por el lado de Sicarare. Pero en este momento, pues está todo en completa calma y normalidad. Los mototaxistas protestan por los constantes controles, mientras que los taxistas y buses urbanos dicen que no hay control contra la ilegalidad. Paralicen, paralicen, paralicen esto. ¡Vamos, vamos! Recientemente circuló en redes sociales la imagen de un hombre trepado en la cabeza del monumento, La Pilonera Mayor, ubicado al norte de Valledupar, en inmediaciones del Parque de la Leyenda Vallenata. Esta persona, de acuerdo a lo establecido al Código Nacional de Policía, debería pagar un poco más de medio salario mínimo legal vigente al quebrantar una de las conductas contrarias a la convivencia. Según el artículo 140, numeral 5 de la norma, que establece que aquel que ensucie, dañe o haga uso indebido o abusivo de los bienes fiscales o de uso público o contrariar los reglamentos o manuales pertinentes, será sancionado con una multa general tipo 3, es decir, 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, dando un valor de 441.648 pesos. Esta situación fue de conocimiento por parte de las autoridades competentes, quienes una vez fueron alertados, se dirigieron hacia el lugar, pero no encontraron al individuo que quebrantó uno de los artículos contemplados en el Código de Policía. Los miembros de la fuerza pública invitaron a la ciudadanía a cuidar los íconos representativos de la ciudad y del folclor vallenato y además a no exponer la vida por una hazaña en un momento de ocio. Luego de diferentes protestas, el comercio de Bosconia agradece a la Policía Nacional por los constantes patrullajes y resultados operativos suministrados en las últimas semanas, generando capturas y colocándole control a la delincuencia. Bueno, primero que todo dándole las gracias a Papá Dios y segundo, para agradecerles a todos nuestros colegas comerciantes, tenderos, abarroteros de almacenes que participaron ese día de esa gran marcha que salió una perfección gracias a ustedes. Se hizo una muy buena labor hoy por hoy. Contamos con 28 policías más y tenemos temporalmente bachilleres por todo el comercio donde quizás hay gente que dice que esos muchachos con bolillos ¿para qué van a servir? Pero simplemente con la presencia del uniforme de la policía hay respeto porque el bandido le temes al uniforme agradeciéndole a los amigos bachilleres también que han estado muy pendientes de todo el comercio y han tenido una muy buena profesión una muy buena labor agradeciéndole a la familia Undeco agradeciéndole al señor Héctor Duarte a la muy pero muy buena colaboradora Milena Mena no me queda más que decirle sino que mil y mil y mil gracias Este es el resumen noticioso deportivo del momento Real Valladupar Futsalón recibe en condición de local este sábado 10 de agosto al conjunto de Sabana Cundinamarca CFS en el coliseo cubierto de Valladupar a partir de las 12 y 30 de la tarde por el partido de vuelta de la serie de los octavos de final de la Copa Profesional de Microfútbol colombiano Los dirigidos por el profesor Ferrer vienen de perder por un marcador de 6 goles por 4 en el primer partido de la serie que se disputó en el municipio de Cougo a Cundinamarca por lo tanto deberán remontar el marcador adverso para avanzar a los cuartos de final Cabe recordar que el equipo Vallenato deberá ganar por una diferencia de 3 goles o más para pasar sin complicaciones a los cuartos de final y enfrentar al ganador de la llave 3 que puede ser Ángeles de Bogotá o Bolívar si avanza en caso que gane por 2 goles por cualquier marcador se definirá la serie desde el punto penal si llegaría a ganar por un gol empatar o perder por cualquier resultado quedaría eliminado del certamen gracias por estar con nosotros en CNC Vallenupar el personero del municipio de Codazzi José Alfredo Ovalle Márquez fue suspendido de su cargo luego del fallo emitido por la Procuraduría General de la Nación así se dio a conocer en las últimas horas todo esto teniendo en cuenta que el personero municipal de Codazzi apartó del cargo en varias oportunidades a la gerente del hospital de esa municipalidad estamos hablando de Amalia Mejía Díaz lo que significó para él que la Procuraduría General de la Nación lo destituyera del cargo a través de un documento al que actúa acceso CNC Noticias la Procuraduría confirmó que la suspensión del personero será por 4 meses cabe recordar que la gerente Amalia Mejía fue apartada del cargo en repetidas oportunidades debido a que supuestamente no presentó el plan de gestión para el hospital de esa municipalidad cada año la Universidad del Rosario reconoce la gestión de los empresarios colombianos más destacados en el país con el galardón premio empresario colombiano del año este reconoce los empresarios que han creado y solidificado grandes propuestas empresariales han dinamizado espacios de prosperidad productividad y aportado a la economía del país el nuevo empresario colombiano del año 2019 es el presidente de Lucar Chocolate una empresa familiar con más de 110 años para nosotros después de 113 años de mucho trabajo de mucho esfuerzo emprendiendo pues es un reconocimiento muy importante porque nos anima ya en una quinta generación a seguir con otros 110 años más de historia a seguir construyendo país a seguir llevando por el mundo otro mensaje de Colombia en la categoría ave fénix que reconoce el renacer empresarial al destacar las compañías colombianas que han logrado resurgir de un proceso de reestructuración el ganador fue helados mimos los empresarios Jorge Iván Saldarriaga y Simón Saldarriaga este premio este premio lo recibo con mucho orgullo como un homenaje póstumo a mi hijo Mauricio que que él nos ayudó con sus estrategias a salir de una crisis que tuvimos muy grande y ya la empresa va muy bien muy bien en la categoría Alcón Dorado que reconoce a las mujeres que han logrado impactar positivamente en la sociedad desde su rol como líder con acciones que han motivado e impulsado proyectos de tipo social se entregó el premio a la directora de la fundación NEME a Dominique Tapias y en la categoría Colibrí Esmeralda que reconoce emprendimientos colombianos que a través de iniciativas innovadoras y sostenibles responden a retos sociales y medioambientales y contribuyen al desarrollo y crecimiento del país se le entregó el premio a la directora de la entidad medioambiental de recicladores EMRS ESP a Ani Paola Romero el reconocimiento a todo el trabajo que hemos hecho en conjunto en EMERS somos un equipo de trabajo grandísimo y este es el reconocimiento a todos los recicladores que pertenecen a nuestra organización nosotros estamos desfortaleciendo el análisis de información el sistema de información SECOP 2 para que definitivamente todas las entidades del Estado deban estar dentro de él y que nos cuenten en línea y en tiempo real aquí en cómo y dónde están contratando y para qué puedan actuar de manera interoperable y de esta manera identificar los focos de corrupción a través de los cuales el Estado tiene que empezar a ejercer su poder sancionatorio hemos llegado al final de esta emisión cordial invitación para el próximo lunes a partir de las 6 en punto de la tarde gracias por su atención